Muy buenas gente, pero que muy, muy, muy buenísimas gente ¿Cómo estáis hoy? Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más para el canal Y en este caso, no, no es de Black Clover Mobile Global No, no es de Black Clover Mobile JP ni Canadá No es tampoco de My Hero Ultra Rumble Aunque le estoy dando bastante gaña y seguiréis teniendo videítos De hecho, hoy seguramente tengáis otro videíto de My Hero Ultra Rumble Hoy os traigo un vídeo de Warcraft Rumble Uno de los juegos que más ganas tenías que saliese Incluido Black Clover Mobile Global, que eso parece que no va a salir nunca Pero eso ya lo dejamos para otra cosa, al final Meterse en cosas negativas por la cara, pues ¿para qué? ¿Para qué? Simplemente vamos a disfrutar de lo que sí que está confirmado Vamos a disfrutar de lo que sí que va a ocurrir Y luego ya, pues cuando llegue Black Clover Mobile Global Pues ya le damos a otras cosas, ¿no? Pero, Warcraft Rumble, un juego que ya traje aquí por el canal en anteriores videítos Que no se llamaba así, se llamaba Warcraft Arclight Rumble Básicamente un juego estilo Clash Royale del universo de Blizzard Del universo de Warcraft Y a mí, que me encanta muchísimo Clash Royale Que he visto muchísimo Clash Royale Porque yo no he jugado nunca Clash Royale más que 4 o 5 partidas O sea, literalmente no he jugado Clash Royale Pero me encanta el universo de Warcraft He jugado World of Warcraft toda mi vida Llevo jugando World of Warcraft 17 y 18 años Aunque los últimos 2 o 3 años por temas de tiempo no he podido jugar Recientemente he vuelto a jugar un poquito Pero muy poquito tiempo Porque al final tengo muy poquito tiempo Pero lo importante Es que tendremos un nuevo juguito de móvil Que va a salir en menos de un mes Y es que sí, gente El 3 de noviembre de 2023 Tenemos ya la fecha de salida de Warcraft Rumble Ya no tenemos ese Arclight Rumble entre medias La verdad es que me gustaba el concepto El nombre de Arclight Rumble Pero ya lo tenemos por aquí Y es que, bueno, podéis pre-registraros directamente Vais a tener el enlace en la descripción Para poder pre-registraros Tenéis el enlace de pre-registro Tanto desde iOS como de Play Store No sé, honestamente, no sé Si se podrá jugar desde PC Desde el propio launcher de Blizzard Yo imagino que sí Porque aquí tú tienes este apartado Pero no lo tengo del todo claro Espero que sí Espero que sí Porque, joder Yo entiendo que algunas empresas Algunos, sí, básicamente algunas empresas No tengan su launcher de PC Por el coste extra que ello conlleva, ¿no? Porque imagino que llevará un coste extra Diseñar una aplicación, etcétera Pero, joder, es Blizzard Vale que Blizzard ha tenido momentos muy malos Muy negativos en los últimos años Pero yo quiero pensar que Blizzard Va a tener la suficiente infraestructura Para, bueno, que este juego aparezca En el propio launcher de Blizzard Y que tenga su versión de PC O en su defecto Ojo, cuidado Que también pueda estar En lo que sería la aplicación De juegos De Play Juegos De Windows 10, ¿no? Que espero que entre, vaya Sin embargo, pues bueno Al final es un juego de móvil Siempre es mucho más cómodo jugarlo De forma táctil Y por ello, pues evidentemente Lo jugaremos en el teléfono O en el emulador en su defecto Pero lo más normal en el teléfono Así que vamos a revisar un poquito A la noticia sobre la salida De Warcraft Rumble Insisto, un juego que llevo Esperando muchísimo tiempo Y que os recomiendo Que le echéis un ojo Vamos a ver este videíto Lo veremos dentro de muy, muy poquito Son siete minutitos o así Y no lo he visto Así que tengo muchísimas ganas De enseñaroslo Y aquí nos dicen un poquito Los features Las cositas que están ya Confirmadas para el juego Que evidentemente será un juego En constante desarrollo Ya sabéis lo que significa Ser un juego de móvil Y es que constantemente A base de actualizaciones Y en particular estos jueguitos Pues se irán sacando Nuevas cartas Nuevos mapas Nuevo contenido Ya sea PvP Tanto PvE Que al final parece ser Que también lo van a implementar Y me parece bastante interesante Tengo muchas ganas De ver cómo es el PvE Porque por ejemplo En... ¿Cómo se llama? En... No me va a salir En... Es un juego full PvP Pero en este También vamos a tener Mazmorras, bandas Y ese tipo de cosas Que podamos hacer en conjunto Con nuestros compañeros Lo cual es bastante interesante Colecciona más de 60 personajes De todo el universo Warcraft En forma de miniaturas Esculpidas Con todo detalle Que está bastante gracioso Ahora veremos el videito Insisto Supera una campaña épica De jugador Con más de 70 misiones Ahí tenemos el PvE Del juego ¿No? Trabaja con tu hermandad Que esto a mí siempre me gusta Ya sabéis que El hecho de que haya hermandad Hace que haya comunidad Y eso siempre es más divertido La verdad Para ganar recompensas De temporada Con los cofres de guerra Así que evidentemente Tendremos nuestra hermandad De los cacerogos Así que si estáis interesados Ya sabéis Os recomiendo que os vayáis Metiendo al Discord Que lo tenéis siempre abajo En la descripción Y que me vayáis siguiendo Por el resto de redes sociales Porque ahí iré avisándole las cositas ¿No? Juega en modo cooperativo Con tus amigos Y pon a prueba Tu ejercito en el modo Jugador contra jugador De esto tengo muchísimas ganas Insisto Al final Soy PvPero Me encanta jugar PvP Y jugar contra otras personas Siempre me parece Mucho más divertido Afrente a Bramorras O participa en exigentes Bandas cooperativas También muchas ganas de esto ¿No? Enfrentarnos a Onyxia Enfrentarnos a Ragnaros Cosas por el estilo Creo que puede ser Excesivamente divertido Pon a prueba tus habilidades Y consigue más recompensas En la campaña heroica Que imagino que será La campaña Pero en difícil Lo heroico Básicamente en Blizzard Siempre es prácticamente igual Enfréntate a nuevos desafíos De oleada de alcoruz Y consigue más recompensas Que esto exactamente No sé qué es lo que es Y uno de la normalidad Participa en combates Jugador contra jugador Y muchísimo más Aquí tenemos unas cuantas screenshots No sé qué es lo de arcoluz Y todo lo demás La verdad Pero bueno Lo iremos viendo Si os pre-registráis Tendréis esto que estáis viendo por aquí Que imagino que son más cosméticos Y algún que otro personajillo más Y insisto Vais a tener los enlaces En la descripción Os lo pondré directamente desde aquí Pero bueno Aquí tenéis un poquito Lo que serían las especificaciones Solo pone disponible En iOS y Android Así que por desgracia Imagino que no tendrá Pues eso Lo que yo os decía El sistema de Bueno Básicamente el launcher de PC Me pone un poco triste La verdad Esto de la de arcoluz Tampoco le voy a dar mucho Mucho No le voy a dar mucha importancia Porque yo imagino Que nos comentarán Un poquito En este videíto Que os voy a poner por pantalla Así que nos vamos a ir Al apartado de De reacciones Por así decir Y vamos a ver Qué es lo que nos ofrecen Aquí en Warcraft Rumble Voy a poner los subtítulos En Traducir automáticamente En Español Por favor Eh Perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vamos a verlo La verdad es que sí Ha pasado mucho tiempo Cos de puta Pero ya va a salir Gente 3 de Noviembre Queda menos de un mes Que por cierto Hay un evento World of Warcraft En el que Vas consiguiendo monedas Para jugar al juego Por distintos puntos Del mundo Del WoW Y Yo no lo he hecho Pero parece que hay Recompensitas interesantes Está divertido Es que es literal Un Clash Royale En el sentido de El contexto Como que tienes un maná Que vas generando En el Clash Royale Felicid Y vas tirando Tus cartas Que cada una Tiene un coste Y el objetivo Pues es Asediar La base rival O acabar Con un boss enemigo Etcétera Este tipo de cositas A ver si ponen Bastante Contenido Nivel de Estaba Kingcrash Imagino que es Kingcrash Que no podría ser Cualquier Dinosaurium Ahí está Que han cambiado El nombre Dicen que Que han querido Cambiar el nombre Para que fuese Más cortito Eso me mola Muchísimo Son como Distintas categorías Que puedes jugar Y Imagino que irán Añadiendo Por supuesto Va recogiendo oro Aquí creo que se invoca Con oro Puedes ir Recogiendo oro Puedes Como capturar Distintas zonas Por el mapa Que te van a dar Más oro Por lo cual Vas a poder Generar más fichas Ahí estáis viendo Las mecánicas Del propio juego Como que hay Bueno Rocas Que van cayendo Puedes Hay un montón De mecánicas De verdad Que tengo muchas ganas De ver eso Es lo que es Es Grumungus Es Es Grumungus Es como Un nombre muy buen Para un Firstborn Creo que Ahí está Si te has ganado La campaña de Warcraft Rumble No es el final Una vez que te has Descubriado La campaña de Warcraft Vamos a presentar Una nueva La campaña de Heroic Y esta es una oportunidad Para que te vayas Y juegas Los niveles De que te hagan La misma campaña Pero más difícil Y una vez que te has Descubriado La campaña de Heroic De que te hagan Acceso A algunos Rewards Es muy bueno Si estás buscando Una experiencia diferente De la experiencia Arclight Surge Es capaz de Flipar el script Un poco En cada de esas Maps Que ya hubieran Ya hubieran Esto es lo que Habían comentado Del arco del mundo Que es como Una especie De modo De nuevo De nuevo Pero también Los enemigos Están 30% De nuevo ¿Cómo cambia El gameplay De nuevo Que cambien Las mecánicas De nuevo 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 Es una especie De afijos De míticas Conforme vayas Avanzando En la mazmorra Podrás ir añadiendo Como mecánicas Voy a mainear Un dead De calle Aunque bueno Habrá que ver Que es lo que nos ofrecen Habrá que ver Que es lo que Lo que hacen Cada ficha Y esas cosas Me llama la atención Que esté Horda Alianza Un dead Que al final Los un dead Son parte De la horda En el universo De Warcraft Pero bueno Tiene sentido Los renegados Siempre han ido Un poco A su rollo Vale Ahora En el PvP Habrá afijos Como os estaba mencionando Habrá Mecánicas Que van cambiando Semana a semana Para hacer que el gameplay Sea distinto Por mucho que tu juegues A lo mejor el mismo mazo La forma en la que van a funcionar Tus unidades Son distintas Y de hecho Eso Que el hecho de que las cosas cambien Muy seguramente va a hacer Que tengas que cambiar Tu propio mazo Qué guapo Qué ganas tenía de este juego Ya lo había dejado Entre comillas De seguir Porque no decían nada No posteaban nada Al contrario que Blackclore Mobile Que posteaban un montón de cosas Y un montón de cosas Y el juego no sale Y el juego no sale Pues aquí Warcraft Rumble No posteaba nada Hasta hace relativamente poco Empezaron a hablar de soft launches Y cosas por el estilo Y ahora Finalmente sale el juego De la nada Empezaron a postear Hace un mes aproximadamente Y finalmente el juego va a salir En finalmente nada Talentos para las habilidades O sea para las unidades Ah no Un montón de fichas Que pasa que tú tienes tu unidad Y luego tienes como tres formas De jugar esa unidad Cada unidad Hace O puede Puede jugarse De tres formas distintas Qué interesante No sé si varias tendrán El mismo tipo de talento Confío mucho en esto Pero esto es una experiencia Que disfrutas Y es una experiencia Que también es una experiencia Que es una experiencia Eso es todo Que tenemos para hoy Si estás esperando A rumblar con nosotros El juego está listo Para pre-registración Así que estén Atenidos Para más información Tengo muchas muchas ganas De darle caña A este jueguito Muchas 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 ganas De darle caña A este jueguito De verdad Os lo digo Totalmente en serio Y finalmente Es una realidad World of Warcraft World of Warcraft Ya estoy Estoy divagando Warcraft Rumble Warcraft Arkwright Rumble Como se conocía En su momento Ya está aquí Finalmente tenemos Este jueguito Que he llevado esperando Muchísimo tiempo Y al cual le daremos Muchísima caña Ya os dije En más ocasiones Que al final Mi contenido Se va a basar Principalmente En Black Clover Mobile Pero definitivamente A esto le voy a dar Mucha caña Ya os digo yo Que esto seguramente Tenga alguna especie De competitivo Ahora que Sobre todo Microsoft Se ha hecho con el Bueno Está en términos De hacerse Con el control de Blizzard Confío bastante En que En que todo esto Tire para adelante Y que cada vez Las cosas vayan mejor Para el universo Y los fans De la empresa Ya no la empresa Ha sido en sus videojuegos La empresa Ha hecho muchas cosas Muy mal En los últimos años Pero bueno Confío en que Todo el cambio De directiva Y todo lo demás Hayan hecho que Que bueno Que se haya limpiado Un poco la lacra Que había dentro De esta empresa De hecho Estoy muy contento Porque uno de mis Desarrolladores favoritos De World of Warcraft Ha vuelto a Blizzard Después de ya Varios años De que había Marchado de la empresa Así que tengo Muchas muchas ganas De ver que va a pasar Con WoW Y de nuevo Muchísimas ganas De ver que va a pasar Con Warcraft Rumble Así que lo descubriremos Todos juntos Y juntitas Si tenéis más ganas De que traiga videitos Sobre esto No dudéis en decírmelo Oye casi sí Me gustaría que trajeses Algún videito más Sobre este juego Algún tipo de información Pues yo que sé Cosas como las fichas O algo por el estilo Las cosas que están confirmadas Dejádmelo saber En los comentarios Y posiblemente Pues haga algún videito más Sobre este juego Que está a punto De llegar a nuestros Teléfonos móviles Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias por todo Hasta luego Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao